Hola Wocky, ¿qué pasa Wocky? ¿Qué hace ahí? Joven Wocky, usted ya está muy grande para estar ahí joven Wocky, ¿qué está haciendo Wocky? ¿Qué quiere señor Wocky? Usted ya está muy grande para estar ahí, ¿qué va a hacer? ¿Se va a cepillar los dientes? ¿Se va a lavar las manos? ¿Mmm? ¿Señor Wocky? Mira a ver cómo se baja usted solito, así como usted mismo se subió, mira a ver señor Wocky cómo se baja usted ¿Ah? Usted es un gato muy travieso, mire, ¿qué está buscando? ¿Señor Wocky? ¿Qué es lo que está buscando señor Wocky? Wocky, bájate de ahí por favor, deja tus pequeñas travesuras señor Wocky Ah señor Wocky, ¿qué pasó? Conteste, ¿qué travesura iba a hacer ahí? Super gato ¿Mmm? ¿Mmm? Mire, mire cómo ha vuelto, mire, 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 ¿qué está cazando? Operación cacería, ¿qué está buscando señor Wocky? ¿Mmm? Señor Wocky, señor Wocky, ¿se va a cepillar los dientes o qué? ¿Cómo señor Wocky? ¿Qué piensas hacer señor Wocky? ¿Mmm? ¿Mmm? Hola amigos ¿Mmm? Míreme, esa es mi cara, mire, soy yo, mire, mire, mire señor Wocky, míreme, señor Wocky, sí, soy yo allá en el espejo señor Wocky ¿Mmm? ¿Qué pasa señor Wocky? Y la mano que sale allá es la del señor Emanuel, señor Wocky, ¿qué pasó señor Wocky? Denle like a este video, suscríbanse y le denle a la campanita de notificaciones Chau chau, pasenla rico, Wocky Wocky ¡Wow señor Wocky, me has descubierto! Me descubrió en el espejo el gato, mírenlo, mírenlo ¡Oh por Dios, tremendo gato!